En noticia ahora, descentralizamos la información, nos vamos hasta Piura, donde se han dado detenciones por nuevamente los robos de combustibles vinculados a las Fuerzas Armadas. Julen Rivera nos da más detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos teniendo algunos problemas con el audio, Julián, vamos a arreglarlo para poder comentar esta situación, porque tu imagen sí está bien, tu audio nada más es el problema. Comentar lo que ha sucedido con la situación de la gasolina con estas 10 personas detenidas, producto de, vamos a tener la información, son los oficios, mediante un megaoperativo, es la dirección de inteligencia la que ha detenido a 10 militares y figuran altos mandos del ejército, pero han acusado de actos de corrupción. Han sido detenidos en Piura, Chiclayo, Cajamarca y Lima. Ya tenemos enlace contigo, Julián. Así es, Lorena, tal como le comentaba. Y hoy en horas de la mañana, la oficina del general de brigada Mario Acosta Bernal fue intervenido por agentes de la policía y de la fiscalía anticorrupción. Esto debido a un mandato emitido por el poder judicial de Lambayeque, justo ahí. Y en sus oficiales y oficiales también fueron arrestados en zonas como Cajamarca, La Libertad y el propio Lima. ¿Qué es lo que se sabe de estos oficiales que pertenecerían a la presunta banda denominada los centinelas? Pues, ¿qué pasó con ellos? En plenas elecciones del 2022, en primera y segunda vuelta, habría favorecido a un empresario para que le distribuya de combustible. Esta afectación generó un perjuicio económico en contra del Estado de más de 50 mil soles y es desde este año donde se inicia esta investigación. Se tiene conocimiento que el general de brigada recién llevaba siete meses como jefe total aquí en la región Piura y hoy fue detenido en sus propias oficinas. A esta hora de la tarde ha sido trasladado bajo esquinas medidas de seguridad al juzgado de Chiclayo, porque recordemos que es este juzgado el que lo requiere. La detención preliminar alcanza a esta autoridad del comando militar por siete días y son estos días donde se conocerá qué es lo que pasó exactamente en la primera y segunda vuelta. ¿Por qué? Porque como se sabe, estos vehículos que trasladaban al conjunto de las Fuerzas Armadas en la Valleque habría sido dotado con combustible y para ello se habría negociado el ganador. Y eso es lo que investiga las autoridades del Ministerio Público y la Policía. Gran contingencia policial se registró en horas de la mañana aquí en la primera brigada militar de Piura y como te decía, esta autoridad ya ha sido trasladada a Chiclayo donde tendrá que rendir por menores a la justicia el Chiclayo Lorena. Muchísimas gracias Julián por esa información, importante tener actualizada esta situación sobre este caso denominado los centineras de la gasolina. Por cierto, más adelante con Santiago vamos a seguir hablando de este tema, las implicancias, quiénes son las personas detenidas en este nuevo escándalo de gasolina y corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias a Julián Rivera por la información. Para la 1 con 4 tenemos más información urgente para comentar.